El Consejo Municipal realizó debate de control a las obras del Estadio Municipal. A él asistieron el contratista, el interventor y la Administración Municipal. Nuevamente, se entregó una fecha de finalización de los trabajos. Esta es el 11 de diciembre. El representante del contratista de la obra habló con Sunson TV Noticias y manifestó que, con los ajustes que se han hecho, las adiciones aprobadas al proyecto se compromete a entregar el 11 de diciembre los trabajos finalizados. Hemos venido avanzando después de unos compromisos que se hicieron en la sesión del Consejo pasado, digamos, donde entré a intervenir yo en el tema de ejecución, cumpliendo con los compromisos del Consejo. Acabamos de salir de un análisis de obra, donde hemos adelantado parte del cerramiento, donde hemos hecho la certificación de la ejecución con Indeportes y ya en este momento nos encontramos en la fase de ejecución de la parte eléctrica y la grama, ¿cierto? Entonces, dentro de los compromisos que quedamos en el Consejo, es de traer el suministro, traer los rollos de la grama en su 100%, si bien aquí hay un 25%, nos comprometimos a traer el 100% del suministro de la grama el día viernes, ¿cierto? Dentro de los cronogramas que tenemos de actividad con la Alcaldía y con la Interventoría, la idea es entregarlo el día 11 de diciembre, ¿sí? El día 11 de diciembre, digamos que esa es la fecha en la terminación de la ejecución, ya para la inauguración, ya iría por parte de la Alcaldía la fecha de iniciación de utilización del espacio. Afirmó el ingeniero Daniel Villa que a partir del mes de agosto él asumió la obra, no obstante que es socio de la empresa contratista. En esta fecha está al frente de los trabajos. Se han juntado todos los factores importantes de la obra. Bueno, tuvimos una normativa nueva que empezó a regir desde más o menos marzo, junio, que nos cambió los diseños eléctricos para generar el cumplimiento por parte o a Indeportes y con las especificaciones de la FIFA. Entonces ahí tuvimos una suspensión para la actualización de esos diseños, en el cronograma que yo veo en parte de ejecución. Y con parte de suministro, el suministro también del material suelto, digamos que el transporte también se alargó en cantidades espeluznantes, pero como te digo ya eso hace parte de la anterior gestión de contratación, digamos que con la nueva gestión que es responsable o que yo represente, representada por mí, ya se ve el movimiento y la idea es entregar el estadio lo más rápido posible. Es importante recordar que la fecha inicial de entrega de los trabajos del estadio municipal era el 15 de diciembre, es decir, que si se cumple esta nueva fecha se entregará un año después. Disculpas, es indescriptible el daño que generamos en retrasos, en aprovechamiento a la comunidad. Primero pues el deporte es un factor importantísimo en la educación de la sociedad, entonces pedimos, o sea, por parte mía, si bien no estaba en esa etapa, por parte mía sí pediría disculpas. Para tranquilidad de la comunidad, gracias a Dios tenemos una alcaldía que está súper atenta al proceso constructivo, un consejo que también está súper atento al proceso constructivo, que está indagando, que está preguntando hasta aspectos técnicos para entender, digamos, el avance del proyecto y que no, que la idea es entregar y salir adelante y sacar adelante el estadio de Sonzón. Con toda certeza vamos a tener tapete verde para el 11 de diciembre, con toda certeza lo tienen listo.